Así es, Yanni, es que precisamente las autoridades se han pronunciado frente a las acciones que se tomarán con referencia a este panfleto circulado a medios de comunicación y periodistas de la ciudad y comunidad en general, donde aparecen varios líderes y políticos de la ciudad. Escuchemos al subsecretario de Seguridad Ciudadana con referencia a este caso. Rechazamos, rechazamos, rechazamos contundentemente este tipo de actos que afectan, por supuesto, la tranquilidad de nuestros líderes y lideresas. Las presuntas amenazas que se encuentran en este panfleto ya fueron interpuestas y expuestas a las autoridades competentes, tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía, para que se esclarezca la proveniencia del mismo y, por tanto, la veracidad de este panfleto. Sin embargo, generamos un Consejo de Seguridad extraordinario para esta tarde, en el que, como autoridades responsables, tomemos curso de acción para proteger la vida de nuestros líderes y lideresas, y, por tanto, generar un rechazo colectivo frente a esas actuaciones que generan no solamente intranquilidad de las familias, de los líderes y lideresas, sino que están afectando la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Le preguntamos a organizaciones sociales sobre la presencia de grupos armados con referencia a este panfleto, donde amenazan a varios líderes sociales. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, pues nosotros desde CREDOS lo que hacemos es el llamado a las autoridades locales, es que desde hace tiempo venimos mencionando sobre la presencia de actores armados ilegales en la región, no solamente en la ciudad de Barranca Bermeja. Evidentemente, en este momento hay un copamiento por parte de estructuras de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de todo lo que es la región del Magdalena Medio. Próximamente nos pronunciaremos en un comunicado público sobre esta situación. Sí hay presencia de estos actores en la región, y pues recibimos con rechazo este comunicado, estos panfletos. También encontramos que se hallan en el marco del desarrollo de una campaña electoral, y este desarrollo de las campañas electorales siempre ponen de manifiesto el surgimiento de panfletos que tienen por intención, digamos, atacar a candidatos o propuestas políticas en la región. Autoridades anunciaron a Enlace Televisión que en horas de la tarde se estará rellevando a cabo un consejo de seguridad con las autoridades distritales, con defensoría, con personería y otras entidades con referencia a este panfleto circulado en horas de la mañana. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo. Para Enlace Noticias, Yanir Rueda, sigue usted con más información. ¡Gracias!